Hola familia, ¿cómo están? Bienvenido una vez más aquí al canal, espero que se encuentren de maravilla. Bueno chicas, en esta mañana voy a estar limpiando toda la casa y voy a estar empezando por la área del cuarto. Y bueno pues chicas, me quiero hacerme la trenza ya que veo que la trenza está en tendencia y porque la verdad chicas, el pelo se me está partiendo demasiado, demasiado. Y es que muy prontico me van a verme nuevamente con la trenza africana. Bueno y nada, ahora sí la voy a ubicar porque voy a empezar por la área de la habitación. Y antes de empezar con este videito, voy a tomarme un tinto o un cafecito chicas porque el café es que me da motivación. Entonces pues ahora nos vemos, voy a ir a la cocina a tomarme un cafecito. Bueno chicas, ahora sí ya me tomé mi café, ahora sí ando motivada chicas, bien motivada estoy chicas para limpiar. Porque tengo que motivarme súper rápido porque tengo cita médica hoy en la tarde chicas. Aquí en este video ya son las 8 de la mañana y pues ya ando haciendo la limpieza por la casa y quiero pues hacer esta limpieza por toda la casa. Vamos a ver si el tiempo me da, aunque la cita pues la tengo a las 2 de la tarde. A veces uno se pone a grabar y el tiempo se le va volando. Entonces pues vamos a ver hasta qué parte alcanzo grabándole videos y si no pues chicas lo que no alcance lo estaré haciendo en un próximo video, en otro video para no excluir aquí todo lo que estaré haciendo para que este video no se haga tan largo. Y bueno pues ya atendido la cama, voy a atender la cama de Sarai y voy a estar recogiendo algunas cosas que están por ahí por el piso, encima de la cama, este computador, perdón este portátil y pues vamos a sacarlo de allí y lo vamos a poner en su lugar. Y así si estás, es que si eres nuevo o nueva pasando por aquí y si este contenido te agrada te invito para que te suscribas ya que es totalmente gratis, no te costa nada. Y no se olviden de compartir el video para que así YouTube chicas me siga recomendando ya que YouTube casi no me recomienda, pues chicas si ustedes lo hacen, yo sé que YouTube me recomendaría mis videos. Pero bueno chicas, ahora sí ya vamos a organizar pues este cuarto. No vamos a grabar pues digamos todo así. Lo que no le alcance a grabar acá, pues chicas lo estaré haciendo atrás de cámara. Y bueno pues acá también vamos a pasar a recoger un poco de cosas que están allí en la cama, habían como unos colores, pues ahí lo estuve recogiendo, vamos a atender esta cama. Pues aquí nadie duerme, pues a veces se mantiene así tendida, pues alguien que le dé su sueño viene acá y se duerme allí. Y bueno chicas, es que, y nada pues así en la vida de la ama de casa hacemos muchas cosas en el día. Y bueno chicas, pues aquí pues en este videito es jueves y bueno, yo creo chicas que si no alcanzo a meter todo lo que voy a estar grabando en este video, voy a dejarlo para otro día. Pues el baño también lo tengo que de lavarlo, pero yo creo que no, no lo voy a meter acá. No lo voy a meter y tampoco lo de la cocina, eso va a quedar para otro video. Bueno pues acá ya voy a ponerle esta colcha a esta cama, pues allí chica le estaba colocándole esa y no me gustó, no me gustó porque la tela es como toda picuda, como toda picuda, como que le pulle a uno la primera colcha que estaba colocando. Y más me gustó esta de flores, la que está allí porque es como más suave, suavecita la tela. Entonces por eso la quiten. Y bueno pues chicas, ahora sí ya la voy a dejar, voy a dejar de estar hablando tanto para que no se me vayan a aburrir con mi bla bla bla. Entonces yo las dejo para que sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, aquí ya sacamos la ropa que estaba seca y ahora pasamos a atender la que está húmeda chicas. Aquí mi madre también me está ayudando chicas, mientras que yo vaya colocando la ropa en los ganchos, ella va colgando en la parte donde tendemos la ropa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya esta es la última trapeada que estoy haciendo al piso. Lo demás lo hice atrás de cámara. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Y si te quedaste hasta esta parte del video. Que Dios te bendiga. Bye.